Con mucho cariño, pero también con un gran sentido de responsabilidad, quiero compartirle esta palabra que el Señor me entregó para compartir el día jueves y contarles de que a nadie nos es indiferente lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra situación, más allá de la pandemia, más allá de todo lo que está sucediendo. Y más que nunca he podido entender este versículo, la palabra cuando habla llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y ha sido un tiempo de acompañar el dolor y de muchos que hoy veo aquí presente, que me alegro verlos en la casa de Dios, pero los hemos acompañado a despedir papás, hijos. Algunas mujeres han perdido sus esposos. Y pensando en estas mujeres, el día jueves digo, Señor, ¿qué puedo hablarles a ellas? ¿Qué puedo decirles? ¿Qué podemos hablar ante la pérdida de un ser querido, ante una situación difícil, ante esas situaciones familiares que nos hacen un cimbronazo? Y doy gracias a Dios porque la iglesia ha funcionado como un cuerpo en este tiempo. Hemos recibido gente que ha necesitado ayuda matrimonial, que han venido y hemos podido derivarlo al ministerio de matrimonios con una misión de los pastores grosos. El otro día teníamos una familia del colegio que el papá no se congrega y a raíz de la pandemia y de que él había estado internado, necesitaba volverse al Señor y venir a la iglesia y pude llamar al equipo de consolidación. ¿Pueden ayudarnos con este caso? Sí, cómo no, pastor. Al otro día quiero contarle el testimonio. El hombre está bendecido, fortalecido. Hablamos con el programa Libertad. Está aquí Mabel, que es la psicóloga del equipo y Mabel nos ayuda. Y tanta gente, los pastores Irna, le ha hablado a Gaby, Gaby, pueden ayudarme con este caso. Y ahí trabajando en equipo. Pero quiero decirle que ninguno de nosotros es indiferente al dolor. No es que recibimos una llamada telefónica y después seguimos con nuestra vida y no, no. Y ahí quedó. Sino que nos duele en el corazón y nos duele la pérdida y nos dolemos y tratamos de ayudarle y orar para que Dios nos dé una palabra. Y digo, Señor, ¿qué puedo compartirle a estas mujeres? ¿Qué decirles? Y en ese momento el Señor me entrega esta palabra. Y cuando estábamos en la iglesia, como soy una mujer, digo, ¿qué tengo para dar? Soy una persona tan simple, no tengo tantos talentos, soy muy sencilla. ¿Qué puedo hacer por ellas? Y orábamos y estábamos cantando esta canción el jueves y decía, cuando levanto mis manos. Y en ese momento que estábamos cantando esa canción, yo recuerdo estar orando antes de la prédica y estábamos orando. Y cierro los ojos y vi un ángel de Dios en Calle Salta y se lo cuento con total temor de Dios. Vi un ángel de Dios con un sello en la mano, sellando a cada mujer que estaba en ese lugar y hacía pa, 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 de esa manera como se lo describo, lo veía con mis ojos. Y el Señor me dijo, lo único que sostiene a la gente en este tiempo es la fe. Lo único que sostiene es la palabra. No serán los grandes milagros, no serán las palabras importantes, las grandes revelaciones, sino que será la fe, la que será la roca de tantas familias, de tanta gente que hoy está pasando por algún dolor, por alguna situación adversa. Y es mi oración en esta mañana que el ángel de Dios, que el Espíritu Santo selle tu vida con fe, que ese mismo espíritu que recibimos el jueves sea transferido a tu corazón en esta mañana. Aplaudan al Señor, dale la gloria a Él. Y quiero decirle que no he venido a tocar sus emociones, porque si hoy hacemos algo emotivo, nos iremos contentos por unos minutos, pero esto desvanecerá al primera situación que se nos enfrente. Hoy he venido a sacudir tu espíritu, he venido espiritualmente a samarrearte un poco y a decirte, vamos, querido hermano, vamos, querida mujer, querida hermana, seguimos escalando peldaños, seguimos mirando esa cruz, que aunque el camino es angosto, victoria tenemos en Jesús. Y la Biblia nos relata en San Lucas capítulo 24, una historia que tiene una parte de tristeza y para mi punto de vista hasta algo cómico. Y dice el capítulo 24, versículo 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a 10, 12 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todo lo que, las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos, Dios caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenés entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué se están tristes? Y respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales. Y dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iba, les hizo como que se iba lejos. Más ellos los obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Dios, déjeme ponerle un poquito en contexto esta historia. Dos discípulos van caminando, muy desanimados, hablando de todo lo que había sucedido cerca de Jerusalén. Entiendo que quizás estaban yéndose por la persecución que se había levantado, quizás escapando por sus vidas, apenas estaban saliendo de la ciudad, yéndose para el campo. Y ellos sabían lo que había sucedido, eran discípulos cercanos de Jesús. Mire que leímos recién, algunos de los nuestros, eran los que estaban cercanos, de los íntimos. No eran de los once que habían quedado, no eran de las mujeres, pero eran de los que estaban cercanos a Jesús. Y ellos habían visto a Jesús hacer milagros, prodigios, milagros. Dicen, creíamos que era el Mesías, creíamos que era aquel que iba a salvar a Israel, aquel Mesías prometido por los antiguos. Creíamos que era él, sin embargo, hoy estamos desilusionados. Pero, ¿sabés qué pasó? Nos enteramos de que las mujeres se fueron hoy domingo a la tumba y le encontraron que estaba la piedra corrida y que el cuerpo no estaba allí, que había unos ángeles. Y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y las mujeres se quedaron asombradas y fueron a avisarle a los apóstoles. Y Pedro también fue y comprobó que allí no estaba Jesús y volvió glorificando. Pero nosotros, la verdad, no sabemos qué hacer, no sabemos qué creer. Estaban desanimados y caminaban. No te sé que era gente que estaba cerca de Jesús. Era de los nuestros. Ellos habían tenido la noticia fresca, de primera mano. Sabían lo que había sucedido. Había visto el milagro. Y Jesús, mientras ellos caminaban, casi cómicamente se meten en la conversación. Ey, chicos, ¿qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Dos preguntas. Y son las mismas preguntas que el Señor nos hace en esta mañana. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es tu confesión en este tiempo? ¿Estás hablando la duda? ¿Estás hablando las noticias? ¿Estás hablando la vacuna, la segunda dosis, la espuna y no sé cuántas cosas hemos aprendido en este tiempo, nuevos términos? ¿Estás hablando lo que sucede, crisis, depresión, crisis mundial, lo que se viene? ¿O estás hablando palabras de fe? Y déjeme decirte que hay una gran diferencia entre vivirle a realidad y una diferencia muy grande entre caminar por fe. Porque los que vivimos en este mundo también nos dolemos, sentimos, lloramos. Pero cuando estamos cimentados en la roca, cuando en nuestra vida ha sido sellada por la fe, por el Espíritu Santo, podemos caminar seguros porque sabemos que Jesús viene caminando con nosotros. Que es Jesús el que se mete en nuestras conversaciones. Que a Jesús le interesa, ¿de qué estás hablando? Que a Jesús le interesa, ¿por qué estás triste? Jesús no es ajeno a tu dolor, a tu necesidad. Si me estás escuchando por internet, Jesús no es ajeno a tu situación actual. Hoy, querido amigo, hay un Jesús que se interesa. Sin embargo, estos discípulos tenían sus ojos velados. Los velos que tenemos en el alma no nos permiten ver la realidad. Si hoy pusieron velo en sus ojos, si hoy trajéramos un manto y aquí nos tapáramos un poco, podríamos ver que estamos en un lugar grande, podríamos distinguir las voces, podríamos saber que hay mucha gente, podríamos cantar las canciones, pero no podríamos ver la realidad tal cual es. Los velos en el alma no te permiten ver la realidad de Dios para tu vida. Querido amigo que hoy me escuchas, los velos en el alma hoy tienen que ser quitados para que puedas ver y para que Cristo pueda ser revelado tu vida. El Cristo resucitado que estos discípulos necesitaban ver. Hoy tenían sus ojos velados y ellos le dicen, ¿De qué planeta sos? Que no sabés lo que está sucediendo. Jesús sabía exactamente lo que sucedía. Caminaba con ellos y escuchaba la situación. Juan 16, 33 nos dice, Estas cosas les hablé para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Si va a aplaudir, denle un aplauso al Señor. Y Jesús seguía relatándole la historia y dice que estos dos hombres los invitan a quedarse. Vení, quédate con nosotros, comé algo, pasá la noche. Y Él se hizo como el que se iba, pero sin embargo se quedó. Quiso compartir el tiempo con ellos. Estoy hablando de Jesús el Cristo, el que venció la muerte, el que fue y sacó las llaves de la vida y de la muerte del infierno, el que venció al Satanás, el que estaba sentado a la diestra de Dios, vino y se sentó con dos hombres que tenían velo en su alma. Ay, así es la misericordia de Dios, tan grande, tan profunda, que no entendemos con nuestra mente por qué algunos se van, por qué a unos sí, a otros no. La misericordia de Dios es tan grande, tan profunda, que no podremos entenderla con nuestra mente, pero el amor de Dios está disponible para tu vida. La compasión de Dios, la paz, el abrazo del cielo para decirte, hijo, hija, estoy caminando a tu lado, aunque no me puedas ver, aunque la situación sea adversa, aunque pases por valles de sombra o de muerte, no te dejo solo, sigo caminando, sigo caminando en tu camino, Emaús, en tu camino de la vida, allí está Jesús. Hay un poema muy hermoso que solíamos tener en mi casa, en un cuadro cuando éramos chicos, seguramente muchos de ustedes los conocen, y se llama Huellas en el camino, y es un cuadro que tiene una foto y son pisadas en la arena, ¿lo ha visto? Y es de un poeta que él dice, yo soñé, soñé que Jesús caminaba conmigo, y soñé que en el camino, él iba tomándome de la mano, y mientras caminaba, vi sus huellas en la arena a mi lado. Pero un día me di vuelta, y vi que en los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas. Y le dije, Señor, en los momentos más duros, en los momentos más adversos, ¿me dejaste solo? Y él me respondió, no hijo, es que en esos momentos, cuando la noche era más oscura, en tus peores crisis, en los momentos más difíciles, yo allí te cargué en mis brazos, esas huellas que ves en la arena, son mis pisadas, porque yo te cargaba en mis brazos, y así es el Señor, así es Él para nosotros. Quiero que leamos Hebreos 4, 14, para ya terminar, si nos acompañan. Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice, Por lo tanto, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que la necesitamos. No tienes un sumo sacerdote que no se compadece de tu dolor, sino uno que sufrió, Jesucristo, hombre, que vino a la tierra y vivió entre nosotros y llegó a morir en una cruz por amor, sin merecerlo, siendo inocente, sufrió por amor a nosotros. Cristo entiende tu dolor. Cristo sabe por lo que estás atravesando. Y para terminar, quiero que sigamos leyendo cómo sigue la historia. En el versículo 30 dice, Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Diga conmigo, tomó el pan. Jesús lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, Yo hoy quiero decirte que Jesucristo es el pan de vida. Él es, Él es el pan de vida, el pan del cielo. Dice Juan 6, 48. El que come de mí, come vida del cielo. Yo hoy quiero decirte, come la vida de Cristo en esta mañana. Coma del pan que es Cristo. Él es vida. Para que tus pelos sean quitados, para que Jesucristo sea revelado a tu vida en medio de la prueba y en medio del camino. Confíes que el Maestro aún sigue caminando contigo. Aún en todo momento, Jesucristo está caminando contigo. Póngase de pie. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!